Ante la intensa actividad del volcán Popocatépetl, en Izúcar de Matamoros se mantienen listos los tres albergues, que en caso de evacuación por contingencia, reciban a los habitantes de las zonas cercanas al Colosol. Estamos preparados, los tres albergues municipales que tenemos atentos, desde hace más de dos meses que fue una de las situaciones que tuvimos, foco de alerta roja, el semáforo en rojo del volcán, bueno, ha estado justamente el secretario de Gobernación, Julio Huerta, en la visita y coordinación de todos los albergues en el Estado, sobre todo los que estamos enunciados como estos albergues temporales o refugios temporales, para dar la atención. Las escuelas que en su momento estuvieron están en coordinación también con el área de protección civil del Estado, a cargo también de esta secretaría tan importante como la de Gobernación, para que la Secretaría de Educación mande la lista de las escuelas que estarían también atendiendo como refugios temporales. Lo importante es el centro escolar, que es uno de los más grandes, y por supuesto de los propios, que es el auditorio, el polideportivo, el área donde atendemos a todos los abuelitos, además, y con una posible atención desde el DN3 con la unidad deportiva, si fuese mucha la gente que nos tocara atender, pero de primera cuenta se atienden los albergues que ya están dispuestos, y por supuesto aquí organizados todos y quienes son los que atenderían cada uno de los refugios temporales para recibir a nuestros queridos conciudadanos. Irene Oleá, presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, señaló que en caso de una contingencia volcánica, se trabajará de forma coordinada con el Estado y la Sedena. Así es, y se alertan las contingencias de Sedena, con los planes de DN3, de todo el área del volcán, y que sepan que aquí los cuidaremos de ser necesario, esperemos que Don Goyo se calme un poco, y si no fuese así, aquí estamos para recibirlos con los brazos abiertos, y estar con ustedes hermanos poblanos y morelenses del área, de que tengan que llegar, nosotros estamos puestos y dispuestos a recibirlos.